La justicia es solo una. Pues las cosas no son como se dicen ni como se ven. Que se haga justicia según el lado en el que estés. Este juego es para bien y para mal. Soy abogado y no estoy haciendo nada malo. Cualquier persona tiene derecho a una defensa adecuada. Y bajo esa premisa, los abogados tomamos nuestra decisión libre y espontánea de decidir a quién queremos defender o no queremos defender. La libertad profesional del ejercicio de la profesión. El yo defender a alguien por actos de corrupción o defender a alguien por homicidio no me hace ni corrupto ni homicida. Simplemente le estamos allegando a esa persona que se le acusa de las herramientas necesarias para poderse defender. Abrió las puertas de su despacho. El que sin duda es el mejor abogado de México para mí, el licenciado Alonso Aguilar Cíncer. Estuve con Alonso alrededor de 13, 14 años y gracias a la escuela que tuve con él fue que me pude independizar. El chiste de la profesión es entender primero el problema complejo que viene de seres humanos y posteriormente cómo interactuar y actuar para que se haga justicia según el lado en el que estés. Entonces asumimos el golpe y cuando se me cuestiona eso, pues mi respuesta es soy abogado y no estoy haciendo nada. El cliente está pasando por un momento de estrés. Nosotros al tomar su asunto estamos asumiendo su estrés. Y si no tienes una buena química con tu cliente, puedes tener una relación incendiaria. Entonces tiene que ser alguien con quien desaque tengas una buena química. Dos, pues que sea una persona que en las buenas y en las malas te vaya a respetar, no te vaya a sobrereaccionar y vaya a ver en ti al enemigo. La justicia es solo una, pero tiene varias directrices. Habrán casos en particular y hasta mediáticos que se diga que tal o cual persona fue el pillo de la historia y desde este lado de la moneda, pues las cosas no son como se dicen ni como se ven. Se le hizo pillo porque tres o cuatro personas decidieron que eran pillos, no por una prueba directa de su enriquecimiento. Y muchas veces relacionan a ese delito del defendido con el abogado. Y yo lo que digo es, pues ese delito se le acusa de haberlo cometido mi cliente, no se me acusa de haberlo cometido a mí, uno y dos. Aunque se le acusa a mi cliente de haberlo cometido, pues no hay nada que pruebe que sí lo cometió. Si Javier de repente fue descuidado y dio manga ancha a algún subordinado para que hiciera uso discrecional de los recursos, pues seguramente habrá alguna sanción administrativa, pues que se le imponga esa sanción administrativa. Yo meto las manos a fuego de que las pruebas con las que se le imputan son pruebas ilegales. Y tan es así que ya tribunales se han pronunciado al respecto. Todas y cada una de las personas que le han imputado directamente a Javier en los asuntos locales, tanto a Javier como a Karime, han sido liberados. Y han probado que todos los testimonios en contra de Javier y de Karime los virtieron con amenazas y con tortura, física y moral. La petición para no hacerle daño y seguir persiguiendo a su familia era que fuera de la forma en la que fuera. Que pareciera una captura por una labor de inteligencia y trabajo de campo y no el que se hubiera entregado. Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia. Karime había sido perseguida, y no lo digo yo, lo dice Javier. A Karime Macías tiene una orden de captura, una orden de captura, por haber sido miembra honorario del DIF estatal. Ella no fue servidor público, ella nunca administró un solo peso, un solo peso. Y la acusan de un fraude al DIF estatal. Su único acusador, el señor Antonio Nemi, que él sí administraba los recursos, ya salió libre por esos mismos cargos. Y es la persona a la que te cuento que se le acreditó que dio la declaración en contra de Karime bajo tortura. Entonces, ese asunto de Karime se debe decaer sí o sí. Se la ha estigmatizado de forma espantosa. Karime nunca administró un solo centavo. A Karime no le pueden decir que tiene tal o cual propiedad. Siento admiración en el ejercicio de la profesión, por ejemplo, por las familias de las personas que están involucradas en un proceso penal. Son los verdaderos héroes en esas historias. Son los que aguantan, en muchos casos, los rambalazos mediáticos. Son los que aguantan la cárcel del ser querido. Admiro mucho a esas personas. A César Duarte, su secretario de Finanzas, hay prueba directa de que él se benefició en absolutamente todo. A César Duarte y a su familia, el patrimonio que hoy le tienen detectado y asegurado es el mismo patrimonio con el que llegó a la gubernatura. No le han encontrado una propiedad escandalosa, no le han encontrado cuentas de banco escandalosas, no le han encontrado un incremento en su patrimonio en cualquier esfera de ningún motivo. Se hablan de que no nada más 100 millones de pesos, se hablan de miles de millones de pesos. No le han encontrado un peso. Con la familia Duarte Jaques me une una relación de amistad que espero conservar para toda la vida. Son personas de primera y no se merece la que están viviendo. Las personas que están declarando en contra de César son las personas que sí se beneficiaron y que hoy viven en la opulencia por haber actuado mal en sus cargos. Y me consta la situación de la justicia de César, me consta la situación de abandono de las personas de su ex partido porque ya fue expulsado del PRI y no me avergüenza en lo mínimo ser abogado y amigo de César Duarte y de su familia. Sí creo en la justicia mexicana, si no, no me dedicaría a esto. Sin embargo, hay cosas que se deben de matizar y arreglar. En el nuevo sistema de justicia como en el anterior hay testimonios privilegiados de personas que estuvieron involucradas en el hecho ilícito y si van ante la autoridad y acusan a otra persona de esos ilícitos ellos se pueden exculpar, ellos pueden no tener consecuencias en el mundo penal. Antes el testigo protegido, el testigo con identidad reservada y hoy los testigos que acceden a un criterio de oportunidad. Tú y yo somos miembros de una banda y yo me enriquecí, hay pruebas de que yo me enriquecí y para que no me tuerza a mí la ley voy y digo que tú como eras mi superior jerárquico fuiste el que me dijiste que yo delinquiera. Yo me quedo con mi patrimonio, yo me quedo con lo robado y a ti que eras mi superior jerárquico te hundo en la cárcel con todas las consecuencias de mis actos. No hay justicia. Yo no me caso con el cliente a quien acusan de un delito así de grave. Yo voy, nos vemos a los ojos como dos seres humanos que somos, los dos comemos, los dos tenemos familia, los dos lloramos y nos reímos y los dos vamos al baño. ¿Cuál es tu problema? Me echas la mano, te echo la mano, nos ponemos de acuerdo y punto.